El motor que yo llevo a leer más con la revolución del motor que por lo que no fueron a pasar a 25 años. ¿A cuánto tanto? No, yo no sé cómo me voy a sacar el toque, lo juro porque yo... Oye, mira, yo te juro que no sé cómo es o no. Fíjate que cuando yo vi esas revoluciones me metí allá de arriba, fue cuando hice así y dije... ¿Sabes? Pues bueno, pensé que iba a tener motor para hacer. Dice así y dije, que sea lo que Dios quiere. Dice así. Yo venía aquí arriba, en el cielo, y me vi. Bajé el coche y dije, ufff. Allí él va. Bajando la bomba. Bajé y le dije... Sí, pero también bajé esas mediencias tan cargadas en siete, bajando las víctimas, pero también no se va a ser en el país. Bueno, es que... Sí, sí, en siete, en siete. ¿A cuánto la subiste? ¿En qué cambio la subiste? No, eh... Es que... Porque, como dice, si no tienes una freno motor, regresa al truco viejo. Bajé en un cambio menos que el que subiste. Sí, pero es que... Ahí es donde está la cosa. Yo iba suavecito, chamaco. El problema era... Los frenos se nos fueron todos. Esta loma es muy larga. Son casi seis... Cinco millas. Sí, cinco millas. Y cuando tú ya... Una lonja muy inclinada es de seis puntos ángulos de la lonja.